Mes de Junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Dulcísimo Corazón de Jesús, que en este Divino Sacramento estáis vivos e inflamados de amor por nosotros, aquí nos tenéis en vuestra presencia, pidiéndoos perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberos ofendido, por ser vos tan bueno que no merecéis tal ingratitud. Concedednos luz y gracia para meditar vuestras virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón. Amén. Música 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 Día 25 Pidamos hoy al Sagrado Corazón por los pobres agonizantes. Música 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 Más de 80.000 almas, según un cálculo aproximado, pasan cada día de este mundo a la eternidad. Música De consiguiente, más de 80.000 personas están a todas horas en agonía. ¿Y qué es la agonía? Son los últimos instantes concedidos a aquella alma antes de presentarse al tremendo tribunal. Son las últimas luchas entre la gracia de Dios y la sugestión del diablo, en aquel corazón que ambos se disputan toda la vida. Música Son momentos preciosos, de los cuales así puede salir una eternidad feliz como una eternidad desventurada, al paso que se le van acabando al cuerpo sus fuerzas. Mientras va faltándole al pecho la respiración, a los ojos la luz, a los miembros el calor y el movimiento, va acercándose el alma a aquella región pavorosa de la cual no se puede volver atrás. Esto es agonizar, y esto es morir. Y más de 80.000 hermanos nuestros están cada día, ahora mismo, en este preciso instante, en un trance tan angustioso. Roguemos por ellos hoy y cada día al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón divino, que agonizasteis en el huerto y en el calvario, sed luz y consuelo de estos hermanos nuestros en su dolorosa agonía. Mirad bondadoso a estas almas privadas de todo humano consuelo, y que como pendientes entre el cielo que desean y el infierno que temen, colocadas entre el tiempo que les huye y la eternidad que se les viene encima, no tienen ya a quien volverse más que a vos. Corazón agonizante de nuestro Salvador, sed vos el bálsamo cordial para esos hermanos nuestros en su angustiosísima situación. Corazón agonizante de nuestro Salvador, un día seremos nosotros los que nos hallaremos en la agonía, lo que varias veces hemos presenciado con horror en tantos otros, por nosotros pasará, y en nosotros lo verán entristecidos nuestros amigos y parientes. El color pálido, la respiración difícil, la vista fija o extraviada, el entendimiento nublado, la voz anudada a la garganta, dirán que llegó al fin para nosotros la hora de abandonar este mundo, al que hemos entregado quizás con demasía nuestro pobre corazón. ¡Oh, adorable corazón de Jesús! Cuando me falte todo y todo me huya, y todo me desampare, vos no me dejaréis. ¡Oh, dulce amigo mío! De vos espero la gota mejor de cordial que ha de fortalecer mi espíritu acongojado, y calmar su agitación y su zozobra. De vos aguardo por medio de los santos sacramentos el último abrazo de paz y reconciliación. Pero entre tanto, ochenta mil hermanos míos se hallan cada día en estas angustias, y os ruego les socorráis. Mientras como, descanso, trabajo, rezo o me divierto, ochenta mil almas se hallan pendientes en su eterna suerte de este último y decisivo combate. ¡Oh, amado corazón de Jesús! Por aquellas tres amarguísimas horas que en el lecho de la cruz os vieron cielos y tierra agonizante y moribundo, socorred en tales apreturas a los hijos de vuestro corazón. rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generosos concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. mirad que soy muy pobre dulcísimo Jesús y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, soberano maestro y necesito de vuestras divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil oh poderosísimo amparo de los débiles y caigo a cada paso y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón. Socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis cuando con tan tiernos acentos dijisteis repetidas veces en vuestro evangelio, venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. a las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy y llamo y pido y espero. Del mío os hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tomadlo vos y dadme en cambio lo que sabéis que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. En recuerdo de las tres insignias, cruz, corona y herida de la lanza con que se apareció el sagrado corazón a Santa María Margarita de Aracoque, recemos juntos el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Pater Noster, qui es in chelis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in chelo et in terra. Panem nostrum quotidianum dan nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Santo, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Amén. Christel. 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 Gracias por ver el video.